En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por encontrarnos en esta sala, en esta sede de la justicia y a todos ustedes por su asistencia. Son 34 años de vida institucional, 34 años que muchos de nosotros venimos trabajando para la Fiscalía, 34 años importantísimos. Muchos de nosotros iniciamos nuestra labor hace 34 años y acá nos conocimos y aquí seguimos trabajando. Yo tenía 24 años para ingresar a la Fiscalía, saqué su cuenta. Y trabajamos con Fiscalías muy probos. Yo empecé trabajando con el doctor Federico Cajat y Chegade. Trabajé con el doctor Hugo de Negri y Cornejo, Pedro Vente Curado, César y Descartes de Estensuado. Yo me acuerdo que el doctor de María Vega era la secretaria de doctor Cajat y aquí muchos de nosotros nos conocemos. Estoy mirando los rostros, pero trabajamos mucho las personas. Mariano Cuchipinoza trabajaba en la Fiscalía también, Carlos Macías, un montón de personas. Por eso es que cuando se cumple un año se celebra y se promueven recuerdos muy bonitos. Acabamos de ver las imágenes de la doctora de Laya Bolívar. Ella decía en sus últimos meses que hay que seguir trabajando y decía que el comando nunca muere, porque había continuidad en el trabajo de la institución. He pensado mucho en lo que debe ser este discurso de orden. Y llego a la conclusión de que debe ser enmarcado en las fortalezas de nuestra institución y en sus desafíos, teniendo como objetivos de vender la ley en una actuación objetiva, transparente y honesta al servicio de la justicia y de nuestro país. El Ministerio Público es una institución sólida, fuerte, que crece y se proyecta hacia el futuro, superando las dificultades propias de estos tiempos. El Ministerio Público viene hacia adelante, bajo una doctrina de actuación fiscal que se impide en principios constitucionales, en defensa de la legalidad, en defensa de los derechos ciudadanos, de los menores incapaces, de la familia, que actúan en la prevención del delito con sus programas de acercamiento a la colectividad, con sus programas de fiscales escolares y de pobres líderes, para que en el futuro sean buenos ciudadanos. El Ministerio Público ejerce la acción penal, que asume las direcciones de investigación del delito y define la recta administración de justicia, entre otras funciones, pero siempre observando y haciendo respetar sus principios de interpendencia, imparcialidad y objetividad en la función. Nuestra gestión. Nuestra gestión importa, pero lo que entendemos es productiva y con proyección futura para la persona que asuma la titularidad en el cargo. Sin circunstancias, se empecé a necesitar a resumir al cargo del fiscal de la Nación en forma interina, por seis meses. No la propicí ni me aclaro al cargo. Solo cumplo con la ley y el Ministerio Público, con el apoyo de la Fundación de Fiscal de Supremos. Iniciamos nuestro trabajo el primero de enero del presente año. Tres son los objetivos. Mejorar la imagen institucional. Ordenar nuestra casa en el ámbito administrativo y funcional. y fortalecer el trabajo fiscal en los ámbitos de la lucha contra la corrupción y la ambientalidad organizada. Para traerse efectos, conté y cuento con el apoyo de asesores y fiscales de la institución. Que ciertamente me ayudan a dar continuidad al trabajo, que es un trabajo serio, honesto, transparente. En cuanto a la imagen institucional, nuestra prioridad se ha centrado y aún no es en mejorar la imagen de nuestra institución, a la vista de la opinión ciudadana. Uno de los criterios para mejorar la imagen del Ministerio Público radica en el cambio de actitud. Cambia de actitud de los fiscales y personales de apoyo administrativo y de medicina legal. Las funciones que nos asignan la Constitución y las leyes son tan importantes que requieren una actuación conforme a tan alto compromiso. Un fiscal debe actuar con conocimiento, con identidad, con objetividad, con independencia, transparencia y vocación de servicio a la justicia. Además debe tener compromiso con su propia institución. El fiscal ideal, a veces decimos en clase, ¿cómo es el fiscal ideal? ¿Quién es el fiscal ideal? Así es como se puede pensar en quién es el juez ideal o en el funcionario ideal. En el caso del fiscal, según lo que nosotros hemos aprendido, el fiscal ideal es aquella persona que conoce de leyes, conoce de su especialidad, gira su conducta en torno a lo que dice la Constitución y las leyes, que emite buenos informes solicitables, pero que a la vez sabe actuar de diligencia, sabe investigar, sabe conducirse dentro de una diligencia policial y judicial. Pero además de ello, se exige un rato hacia el tigantes del público y una conducta de vida dentro y fuera de la institución. Esa es el fiscal ideal de que nosotros pensamos y procuramos formar. Nosotros nos hemos formado en la institución. Nosotros hemos aprendido de nuestros jefes. Felizmente hemos tenido buenos jefes. Hemos aprendido cosas buenas. Entonces, se mejora la imagen institucional ofreciendo un mejor trabajo a favor de la justicia y del país. Es la actitud la que se tiene que mejorar. Una actitud decente genera una imagen decente. Estos criterios han sido expuestos en las visitas de supervisión que hemos realizado en las sedes fiscales del país, en el Salta. Hemos visitado a Vascas, Lambañeque, Loreto. Y hemos tenido conversaciones con los fiscales de la Fiscalía Especializada de Lima. Lavado de activos, crimen moralizado, corrupción de funcionarios. Todavía falta conversar con otros fiscales de otras fiscalías. Continuaré visitando las sedes fiscales del país. Pues además, sí que me permite comunicarme indirectamente con los colegas fiscales y personal administrativo. Conocer cuáles son sus demandas, sus problemas. En la medida se le puede apoyar. También para conocer cómo van los casos enigmáticos. Para dar el apoyo y los respaldos a quienes se necesitan. Nosotros lo que buscamos es unidad, integridad. Sumar esfuerzos. No restar, no dividir. Los principales problemas que hemos encontrado son reducidos números de fiscales. Tenemos locales propios. Pero muchos locales alquilados. Y además tenemos reducido apoyo logístico. Acercamiento a la colectividad. Nuestro programa de arrepentimiento a la economía y de fiscales escolares y ambientales, así como el programa, a favor de los jóvenes líderes, siguen fortaleciéndose. Para ello contamos con la participación principal y decidida de los fiscales de la Fiscalía de Prevención del Delito. Hay que fortalecer la Fiscalía de Prevención. Es el futuro del trabajo fiscal. Hay que permitir, hay que educar antes de castigar. Y ese es un trabajo de largo lento, pero es necesario hacerlo. Plan de modernización institucional. El conocimiento sobre el manejo de la administración del Ministerio Público, constituye la base sobre la cual se deben hacer muchas mejoras. A la margen de las observaciones que hemos hecho, en realidad se requiere contar con un sistema administrativo moderno y ágil. Que permita cumplir con las metas sobre la base de la experiencia y de la tecnología. Nuestro sistema administrativo requiere cambios. Por ello, planteo la necesidad de generar una modernización de la función administrativa, cuyas características principales comprenden el área logística, muy sensible en nuestra institución. Hay que activar los procesos pendientes conforme al plan anual de contrataciones del Estado. Hay que renovar los procesos de contratación que garanticen procesos de contratación limpios y con la celeridad que corresponde. También en el área de personal, presupuesto y financiamiento. Áreas de tecnología de la información. Áreas de investigación principalmente. Si bien para ello se requiere tiempo, hay la necesidad de centrar las bases para su cumplimiento. El Ministerio Público tiene que modernizarse y tiene que desconcentrarse. En el ámbito de la lucha contra la corrupción y el químico organizado. En este ámbito, que es propio de la corrupción fiscal, en verdad tenemos áreas de familia, civil, contencioso, de menores, medicina legal. Pero el área más sensible en el trabajo fiscal es el área penal. Y también el más difícil. Porque se tiene que trabajar en equipo, contar con los medios para poder investigar bien, etc. Hemos centrado nuestro mayor interés en la lucha contra la corrupción y el químico organizado y el lavado de antiguos. Ello debido a los casos llamados climáticos, que son aquellos que siguen generando alarma social. Hemos apoyado el trabajo de la investigación fiscal en los casos denominados nacionalistas y orellana. y otros casos más de corrupción en las distintas regiones del país. Además de resolver aquellos casos que competen en el despacho de la Fiscalía de la Nación y que hemos resuelto conforme a la ley. Tenemos experiencia en la lucha contra la corrupción, tanto como fiscal superior coordinador de dichas fiscalías especializadas, como acusador en muchos casos judicializados en los años 2001 al 2005. De allí que conozca y comprenda lo difícil que es conducir una investigación compleja. Pero se hace bien cuando se cuenta con el apoyo muy especializado de la Policía. El éxito de estos casos con penal fiscal y el trabajo coordinado con la Policía Especializada, aquí en el depreso, mis felicitaciones públicas. En este punto, ¿qué hemos hecho? Hemos fortalecido a aquellas fiscalías que conocen los casos complejos, con mayor número de fiscales y apoyo logístico. Como se entenderá, aquellos casos complejos requieren de un número mayor de fiscales, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo grandes y simultáneas intervenciones con la Policía. A veces se necesitan 15, 20, 40 fiscales en operativo. Y se tiene que hacer, porque hay que estudiar los elementos de prueba, importantes para tomar buenas decisiones en una investigación. Además, hemos respaldado el trabajo de los fiscales, exigiendo resultados. Algunos de ellos ya se conocen. Hemos tomado decisiones firmes en determinados casos, incluso cambios de fiscales, conocidos en Lima y otras sedes de provincias. Con la única finalidad de ofrecer transparencia en la labor fiscal, respetando su libertad en las investigaciones, y exigiendo, como se ha dicho, resultados objetivos. Nuestro compromiso es con la ley y con el país. Hemos sido formados para defender la ley, que es ciega para el interés de subalternos. En ese sentido, revivamos nuestro compromiso con la institución que desde su fundación nos abrió las puertas y nos señaló el recto camino de la justicia. El Ministerio Público no es una institución política. Somos magistrados que tenemos la enorme responsabilidad de trabajar con imparcialidad, con independencia, tanto en la persecución del delito como garantizar el debido proceso a todos los ciudadanos. La constitución política del Estado nos asime esa tarea, la cual solo se puede realizar si actuamos honesta e imparcialmente, sin aceptar ningún tipo de expresión, ya sea política, económica o mediática. La lucha contra la revolución amerita un trabajo estructural y planificado. Para ello se han brindado todas las facilidades y apoyo a las coordinaciones de las Fiscalías Especializadas contra la criminalidad organizada corrupción de funcionarios y cabalos latinos. Con el solo objetivo luchar contra este flagelo que afecta a nuestro país y estamos en ese camino, como han sido objetivos durante los últimos meses. Hemos elaborado un reglamento único de las coordinaciones en estas tres áreas para mejorar el trabajo institucional y para facilitar también la labor de los señores fiscales de las distintas áreas. En otros aspectos, en el registro nacional de detenidos y sentencios apenas permitidos de libertad efectiva, se ha implementado desde el 1 de abril un web service que la dirige de la Policía Nacional de Perú. Con esta herramienta creada por el Ministerio Público, los integrantes de la Policía registran desde sus internaciones los datos de las personas detenidas y se puede contar con información en líneas acerca de la detención. Así mismo, con el objetivo de señalizar información acerca de nuestra descarga procesal, se ha diseñado un aplicativo web de productividad fiscal que nos permitirá contar con información exacta de la carga procesal de cada una de las fiscalías. Esto nos permite visualizar y analizar las fiscalías que tienen mayor carga de trabajo y tras hacer el apoyo correspondiente para agilizar el trabajo fiscal y dar respuesta oportuna al ciudadano. Así mismo, con el objetivo de echar contra la criminalidad, hemos dispuesto que se creen los registros de decisiones preventivas que nos permitirá complementar la información exigente sobre las decisiones preventivas solicitadas por los fiscales a nivel nacional con respecto de las investigaciones penales a su cargo y así mismo, los resultados obtenidos ante el Poder Judicial, con lo cual contaremos con insumos para evaluar el trabajo de nuestros fiscales. De otro lado, estamos emitiendo una directiva que permita uniformizar criterios de la función fiscal en la investigación de los delitos relacionadas con la investigación fiscal, dirección de la investigación, reserva de la investigación para no afectar los derechos que existen a las personas sometidas a la investigación, y naturalmente sobre el tema de la función preventiva. Así mismo, estamos implementando un modelo de desarrollo de responsabilidad social dentro de nuestra institución a través de la implementación del Programa de Voluntariado Universitario 2015. Este es un plan piloto que se ha llevado a cabo en el Observatorio de la Criminalidad. Hemos recibido postulaciones de 455 jóvenes de distintas universidades de Lima, de los cuales se han seleccionado 24 de distintas especialidades, los cuales participarán en los equipos de trabajo por especialidad que dirigen los observatorios de la criminalidad. Se proyecta ampliar la voluntariedad fiscal en todas las fiscalías del país, conforme al reglamento que se está elaborando. Naturalmente, habrá pautas para escoger a los mejores alumnos de las principales universidades del país, que colaboren con el trabajo fiscal a manera de prácticas. Sabemos que la prestación de servicios a ciudadanos requieren que contemos con mejores equipos, por ello se ha cumplido con el proceso de adquisición de equipos de laboratorios para las divisiones médicos legales de los distritos fiscales de Guadalupe, Páscoa, Loreto, Calleja y Santa Yancas, en atención a la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Así como, a finales de marzo, se ha efectuado una renovación de dos de las cuatro cámaras de conservación de cadáveres de la pobre ciudad de Lima, después de veinte años. El equipo forense especializado en la medicina legal y ciencias forense, especializado en las investigaciones anfitrónicas forense, las muertes y desapariciones causadas, aportes y prácticas, en las distintas sindicalías de Aguilma y Aguilma y Aguilma, y está por su justicia de este plan de trato en el departamento de Guadalupe, segundo departamento en el grupo con mayor número de personas desaparecidas. Un aspecto importante también es la infraestructura, y es por ello que en estos tiempos, en estos últimos días, se ha logrado una sede del Ministerio Público en la Unión, además, se encuentra con un modo no básico de negocias de la División Médico-Legal, igualmente en Tino María, en Guadalupe, y otras sedes del Ministerio Público. Desde la creación de la unidad, Central de Protección y Asistencia a Péctimas Intestivos, se ha trabajado en la asistencia a favor de las Péctimas Intestivos que intervienen en una investigación o en el proceso penal. De enero a abril de este año, se han atendido 10.891 usuarios, y en el año pasado, de este total, de 8.541 fueron mujeres, y 2.350 son hombres. En lo que respecta a sus sistemas de especialización de tráfico y crisis de drogas, también se ha venido fortaleciendo el trabajo. Y esto se ha matrimonizado, en diferentes intervenciones, en el BRAE y en otros lugares del país. Se está evapando la creación de nuevas sedes en Lima, en la Convención, que hay mucho tráfico de drogas, en San Francisco, BRAE, son una alta incidencia en el tráfico de drogas, así como se está evaluando el incremento de fiscales adjuntos y personal de apoyo. Para ayudar en el trabajo que vienen desplegando los fiscales antidrogas a nivel nacional, se ha aprobado la actualización de los reglamentos de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, agentes cubiertos y operaciones cubiertas, que responden a la normatividad vigente y establecen los lineamientos generales que deben observar los fiscales para la administración de estos procedimientos de naturaleza reservada o secreta, que se ajusten al respeto de los derechos fundamentales y la observancia de los principios y garantías del derecho penal. De otro lado, se ha dispuesto un cambio de estrategia de la actividad suprema de control interno, lo que ha conllevado a una redistribución del personal fiscal y administrativo, así como la carga con la que cuenta este despacho, con el objeto de trabajar con mayor eficiencia y plenitud en la solución de los casos, dando una mayor respuesta oportuna al usuario. Así mismo se ha priorizado la designación de fiscales titulares para que suman tales cargos y se están realizando visitas de control y poniéndose medidas inmediatas a favor de nuestro sistema fiscal. Una de las prioridades en estos meses ha sido ser lo más transparente en la gestión que desarrollamos, para ello, con el fin de transparentar el ingreso de personas a las distintas fiscalías y dependencias del Ministerio Público, se encuentra en fase de prueba el sistema de registros de visitas en línea, lo que permitirá que tengamos información en tiempo real de quién ingresa a las distintas oficinas del Ministerio Público. Este registro estará a disposición de nuestro portal web de transparencia y puede ser consultado por cualquier ciudadano y la sociedad civil y general. En cuanto a los aspectos de convenios y cooperación internacional, el Ministerio Público ha sido reconocido como entidad beneficiaria del programa o organización del Sistema de Administración de Justicia para la mejora de los servicios brindados a la población peruana. Primera etapa del programa Excel. Se ha implementado la unidad de monitoreo georeferencial satelital de los Dictos Ambientales de la Convención Nacional de las Fiscales Especializadas en Materia Ambiental. Se ha inaugurado las cinco días el primer módulo en Ocayal, y ello nos va a permitir detectar casos de tales ilegales, minería ilegal e incluso tráfico de drogas. Para ello hemos contado con el apoyo decidido del embajado de los Estados Unidos, USAID. Se ha subido la cuarta venta de convenios de cooperación interinstitucional con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Mina. Nuestra institución por vía de este convenio obtendrá la donación de dos botes de deslizadores para los distintos fiscales de floreto y mariales, que permitirán ejecutar operativos de detención y de comienzo de drogas e insumos químicos. En este programa además hemos subido convenios de cooperación interinstitucional con el Comité Internacional de la Cura de Roma, el Ministerio de Agricultura, la Universidad Federica Mierreal y Concelino. En materia de datos estadísticos, debo señalar que estamos en reuniones de coordinación con el IDI para contar con una base de datos que nos permita realizar políticas de gestión interinstitucional y de criminalidad organizada. De esta manera que se utilizaría una sola información estadística y ello nos permitirá, a través de una base de datos, mejorar nuestras políticas internas de ejercicio de la Comisión Fiscal. También permitirá conocer los casos de homicidios, sicariatos, robos, tráfico de drogas, tratas de personas en sustento a base estadística. Ello va a generar una mejor información sobre rubros, también como la llamada atención preventiva. Un tema que ha despertado nuestro interés es el tratamiento penal de los delitos de trata de personas. Encontramos que en el Ministerio Público hay fiscales en sede central que ven y conocen de trata de personas. En provincia hay fiscales que trabajan, pero son fiscales de prevención penalistas o fiscales penales que lo hacen en adición a sus funciones. Es urgente. Es importante que se creen fiscalías de trata de personas en distintos lugares del país. Urque el apoyo necesario para su creación. En cuanto a la aplicación del Código Procesal Penal, lo que va del año se explica en la sede de Apuripan y Huacaplica y en 1 de julio se elaboran la sede de Ayacucho y Junín. Sobre el mismo tema, se ha permitido que para el 1 de abril del próximo año el Código Procesal Penal entrará en vigencia de Lima. Tremenda tarea que tenemos. No va a ser fácil. Continuamos con que hay que seguir tres estrategias de trabajo. Empezar ahora mismo un plan de descarga procesal a fin de reducir los expedientes. Estaba conversando con el Presidente de la Junta de Fijales de Lima para empezar la tarea. Segundo, generar un sistema de capacitación especial a los fiscales y personales administrativos en atención a la realización de talleres de trabajo y el perfeccionamiento en técnicas de litigación oral, de intervención oral. Y tercero, posibilitar que se adelante en una tercera parte por lo menos el presupuesto asignado para la implementación del Código del año 2016, con la finalidad de poder adelantar el trabajo que se necesita. Se pueden designar fiscales de descarga que vayan avanzando con ese tipo de trabajo aparte en el pueblo, se pueden hacer muchas cosas. Pero necesitamos avanzar en ella misma. En el área de cooperación internacional, y ya estoy terminando, se le ha dado con éxito la ejecución de 16 extradiciones y el tratado de coordenadas. Así mismo la solicitud de extradiciones más emblemáticas trabajadas en coordinación con la Procuraduría competente. Son dos casos importantes. La extradición de Martín Pelón de Loso y segundo la extradición de Mauro Nicolás Fernández, caso bien quise, actualmente en trámite ante la justicia argentina. Esta misma unidad realizó en marzo de este año un encuentro internacional entre expertos en recuperación de activos en coordinación con el Instituto de Basilea y la colaboración de la Confederación Suiza. Por último, se encuentra en evaluación que la Oficina de Recuperación de Activos fuma parte de la Unidad de Cooperación Comisaria Internacional y Extradición que viene consiguiendo importantes logros. Se puede señalar que en coordinación con los fiscales especializados se ha logrado la orden del compromiso en primera instancia de 8 millones de dólares más intereses de las cuentas bajarias de los primeros montesinos que tenían en el gran mercado de Luxemburgo. En el ámbito de capacitación, la Escuela de Ministerio Público ha programado cursos y talleres para complementar y fortalecer los conocimientos y técnicas de trabajo fiscal. Hemos puesto especial énfasis en la capacitación de aquellos fiscales y trabajadores que están muy lejos de las capitales y departamentos. que a veces no reciben capacitación porque están en el turno todo el año. Se ha dispuesto que se llevan a todas tareas y cursos y que ellos participen conjuntamente con sus asistentes. finalmente Señor Presidente, señores Fiscales, invitados consideramos que estamos cumpliendo con nuestra función constitucional lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño y siempre con apego a la ley. En este aniversario del Ministerio Público y en el Día del Fiscal quiero renovar nuestro compromiso de actuar con apego a la Constitución y a las leyes y nuestro firme compromiso de luchar contra el crimen organizado y contra la corrupción. hacemos el mismo saludo y llamado a los fiscales del país trabajen objetivamente con independencia y con imparcialidad con solidaridad reservan los casos porque de esa manera están contribuyendo a la Comisión Fiscal y se está contribuyendo con la justicia del país. también me dijo a los señores fiscales en el sentido de que lo que buscamos es integrarnos sumar esfuerzos aumentar nuestras capacidades no dividir no restar hay que sumar esfuerzos a la ciudadanía le pido que tengan confianza en el trabajo oficial nosotros sabemos responder a los desafíos y los proyectos de nuestro tiempo estamos preparados para ello finalmente no quiero dejar pasar la oportunidad para saludar a mi familia que está presente en este momento a mi esposa y a mis hijos gran apoyo en esta función muchas gracias a todos